El problema no es El problema no es Vivir demostrando Aún lo que te exige Y anda mentirando El problema no es Repetir ayer Como fórmula para salvarse El problema no es Jugar a darse El problema no es de ocasión El problema señor Sigue siendo sembrar Amor El problema no es De quien vino y se fue Viceversa El problema no es De los niños que ostentan Papás El problema no es El problema no es De quien saca cuenta y recuenta El problema no es El problema no es Sigue siendo sembrar Amor El problema no es Despeñarse en abismos En sueños El problema no es Porque hoy no llegó Al futuro Sangrado de ayer El problema no es 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 El problema no es